Se graba el corrión y se va hasta Mexicali, compadre Y dice, más o menos así, compañeros, nunca toma uno cuando andan tomando Están chingando, y dice, pariente, se llama Punto de Equilibrio, pariente, dice ¡Eso! Es de mi cortada le tuve que arrancar, la vida es dura, nadie me la va a contar Con amistades busqué, pues se me ubiqué, resultó fácil, pues en eso me enfoqué Y las traiciones bien grabadas en mi mente, son experiencias para conocer la gente Con la baraja que a mí me tocó jugar, la puse en alto y logré lo que quería Se necesitan huevos para trabajar, esto no es fácil, si no cualquiera lo haría Pues a mandar hay que saberlo hacer, me dijo el viejo en el momento en que se fue Y yo le agradezco a la mujer que me crió Y las tortillas esas que buenas había, nunca me olvido los principios de mi historia Fueron más grandes que los que tengo yo ahora Y esos momentos mi gran madre me brindó, lo más sagrado que me ha regalado Dios Acompañado de mi esposa y mis princesas, ya me despido destapando otra botella La vida es bella, eso seguro mi amigo, no te arrepientas de lo que te ha sucedido Pues ante todo siempre lazo ilumina, ese es el punto para encontrar el equilibrio Ahí quedamos Ahí quedamos con padre, con papá, con el millón